Muy buenas gentes, los y una vez más estamos en League of Legends y estamos aquí para jugar una partida con el buen Rakancillo Vamos a ver que tal sale este grandísimo campeón, ya sabéis, mi campeón favorito Así que nada, vamos a ver que tal sale la partida, vamos a jugarlo con el libro de chidos porque lo están jugando muchísimo, sobre todo en Corea La verdad es que Rakan es un campeón que se beneficia muchísimo de esta runa por el simple hecho de que en general hay muchos Summers que le van bien Vale, el exhaust, hace más tanque, el cleanse es una de las runas principales, bueno, uno de los Summers, perdón, principales de Rakan Por el hecho de que él lo que prioriza es la movilidad, vale, y el cleanse hace que, bueno, te paren en seco y te da un poquito extra de, bueno, de supervivencia, no Y luego tenemos el TP también para ayudar a la de carry si nos tenemos que ir o simplemente podemos ir a top lane o medio si hay algún ganqueo Está bastante guay, la verdad, cosas interesantes o el por qué no se jugaba hasta ahora, bueno, digamos que La verdad es que algo convencional, vale, el guardián es mil veces mejor porque es por lo general por lo que se juega, vale Una vez si hablamos de competitivos y cada mejor el libro de chidos es incluso mejor, no, bueno, mejor en elos muy, 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 muy altos El libro de chidos también es mejor por, por lo que comento, no, por toda la diversidad que tiene a la hora de elegir los Summers En cada situación puedes pillar uno u otro, no, pero el guardián por lo general es una, bueno, es una runa que te va mejor Porque es más simple también de hacerla servir, digamos, no, además te da más tankines, etc Ok, cuidado hoy con el bardo, ha pillado el level 2, ok, claro, habrá pillado las campanitas, estamos a uno de level 2 nosotros, vale Pillamos la W, a ver si podemos ir a por ellos, aunque tampoco lo necesito, vale Vamos con el, con el prender de primeras, obviamente, después vamos con, con el flash Lo primero que vamos a intentar cambiar será el prender para un clean, se imagino, eh Un bardo, Jinx, un clean no me va mal, un Exxon tampoco me va mal del todo Eh, la killing va con el heal, vale, ostras, no le doy, eso era demasiado rango Uh, mi Q, ese ha sido un poco, un poquito, un poquito, vale Cambiamos esto, voy a meter un war por aquí, que es el jungla, un Lee Sin Vale, Lee Sin de hecho que está medio, first blood para medio Se ha muerto por el Lee, pero el Lee ni estaba ahí, ¿no? O sea, lo habíamos visto en el, ¿qué hace el Pantheon? ¿Qué hace en su azul? Digo, está peleando en medio, no, está en su azul ¿Qué cojones? Eh, la gente está full drogaporros, eh O sea, la gente está drogaporros, que no veas Digamos a los dos, eso no está mal Voy a meter un prender de primeras, a ver qué podemos hacer por aquí Tiro, uh, un buen flash y lo mataba, eh Bueno, tiene heal, ¿no? O sea, es a ver, es a ver, me ha gustado, me ha gustado Es un flash, ni tan mal, aún tenía, aún tenía heal ahí por parte de la Jinx Así que está guay, vale, eh, no está su... Vale, genial Voy a tirarme, eh Perfecto, perfecto, perfecto Me tiró, más que nada, más que nada, porque mirad la vida de la Jinx, ¿vale? Si venía el Lee Sin, pues la verdad es que no tenía follow up Estaba el bardo presionado al stun fuera, ¿no? Entonces, teníamos talas de ganar ahí Bastante guay Gastamos doble flash ya la bola En cuidado, amigo, porque hay que retroceder un poco Sabemos que Lee Sin aún estará cerca, segurísimo Puede estar en el arbusto este Se puede estar haciendo, eh, el... El gron, puede hacer muchas cosas, así que Vamos para atrás, vamos a llevarnos esta línea Voy a empillarme las botas, imagino Unas botas siempre viene bien para poder moverme un poquito Y nada, diría que... Al minuto 6 es cuando me puedo cambiar la runa O me queda un poquito Pero bueno, estamos bien, estamos bien Estamos Gucci Vámonos para base, gente Eh, no sé que... Que lleva la... La Kaylin Uh, va con el cool Va con la preferencia ¿Really, tío? Vas con preferencia Hmm, si hubiese ido con... Con la espada, entonces... Me imagino que podríamos haber matado al... A la Jinx antes, eh De un combo Sí que es verdad Bueno, no pasa nada Está bien, está bien Ya el hecho de estar puseando contra esta bole Me gusta, ¿vale? Porque Bardo es un campeón que va a priorizar El hecho de moverse por el mapa Y yo puedo seguirle Bueno Seguirle, seguirle Sí puedo, pero a la vez no, ¿sabes? O sea... Un poco entre medias Eso por ahí Giramos combo ¿Vale? ¡Otra vez se va a ir a uno! ¡Fuck! Se nota, eh Se nota la espada, tío Se nota la espada Ahí Le falta ese daño adicional Del primer ítem Bueno, no pasa nada Vamos a llevarnos esto Y nos vamos para base, ¿vale? Está guay igualmente, eh Vamos a pillar Esas botas Como ya he dicho antes Y después iremos Mmm... Armadura I need... Necesito vaquearme O sea, me puedo tirar las potis y tal Pero... O sea, me quedo ahí Me van a matar Me van a acabar matando Y tampoco quiero, ¿sabes? Vale Voy a ir a por el Surelias de primero, ¿vale? La que le imagino que va a pusear esta línea Es gordete Es lo malo Estoy por ir para allá O me muevo A ver, tengo TP en 10 segundos Aunque tengo el prender también, eh Vale No voy a cambiarme los zooms Tiene que estar el Lee Sin llegando O era el Lee Sin O era el Bardo Una de dos Vale, me voy a mover Bardo está por aquí Vale, entonces estaba el Lee Sin en... En ball lane Se muere Se muere ¡No! No se muere, tío Vale Vamos a ver si puedo liársela Si hago un flash Flash W prender Tiene que tirar una ulti Ahí está ¿Es buena? ¡Es buena, es buena! Ok Está bien, está bien Ya digo Era la oportunidad Era la oportunidad Así que... Vale Lo tiramos Aprovechamos No está mal Pero el Panteón va bastante out De la partida Las cosas como son Puede estar aquí Puede ser Vale, no está Eh... Bondo zooms Habría que ir a por ellos Mirad Mirad la Jinx Cómo está realmente De vida Aquí está el Bardito Va a intentar meter el stun Lee Sin que viene Gris podría haber venido ¿No, gente? Creo que sí Teniendo en cuenta que La Jinx no había vackeado Y tal Creo que era Buen momento La verdad Pero bueno Ha preferido no hacerlo Al Lucky, supongo Vale Cambiamos Cambiamos esto Eh... Voy a ir a por las botas Y creo que voy a pillarme un TP La verdad Voy a pillar un TP ahora Y voy para... Y voy para Bolain En un segundito Así no le dejo solo ¿Sabes? No, no quiero dejarlo solo Tampoco Vale Pues vamos allá Está bien Voy a meter por aquí Algo de... Algo de visión Se lo rompemos ¿Puedo ayudarte? Hmm... Por poder puedo No tengo la ulti Pero bueno Estoy por vida Voy bastante mamadísimo La verdad No te voy a engañar ¿Puedo estar aquí? O no está tampoco Eh... Vale, vale, vale Estoy yendo Uf No, no estoy yendo, eh Esto está muy lejos Otra vez se va a morir Nuestro... Medio No, no tiene pinta O me muevo O no me muevo No sé qué hacer La verdad Sí, un poco indeciso Vale Es buena No me he llevado No me he llevado La asistencia La ha matado Con el damage ese Al final, mira La indecisión No fue... No fue del todo mala Claro, es que... Pensad una cosa Y es que por mi cuenta Las dos estaban bien O ir o no ir Ambas estaban bien Pero bueno Voy, eh Voy, voy, voy Estoy yendo ¿Me queda nada Para subirme? Oh Ha sido justo Vale, está bien Otro flash de la Jinx Bueno Lo tenía otra vez Ahí hay que correr Ahí hay que correr Ya esto es muy greedy La verdad O sea... Está loco O sea, estás loco amigo O sea, no sé Estás muy loco La verdad Voy a dar la vuelta Porque sabía que estaban llegando ya Y era un poco... Un poco fail Además, sé que el Kassadin Está llegando Pero sí La indecisión Hizo que... Pensarlo demasiado Fue una liada, tío Vale Cuidado Vete, vete, vete Que te puede meter un... Un portal por aquí Y nos crujen, eh O sea Llega a meter el portal Con el Kassadin de primeras Y la... La Kielin se muere Ya te lo digo, eh Pero bueno, ha salido bien Ha salido bastante bien No te... No te voy a decir que no Pero sí Pensármelo mucho Hizo que al final No matáramos Pero... Bueno Es lo que hay Puedo saltar encima No sé si tengo tanto daño Está justo, eh Tengo damage Con la ulti seguro Con la ulti seguro Que hubiese matado a la Jinx ahí Con... Con el daño que tenía Pero me faltaba la ulti, sí Sí que me faltaba eso Bueno, está bien Vamos a pusear esto ¿Me puedo mover para medio? Nah, no lo voy a hacer ¿Puedo tirarme? No llego Saltamos Me curo Bueno, en medio Not bad, not bad Está bastante bien El hecho de estar 30 minions por encima Supongo que ha sido Supongo que ha sido Lo del principio El gastarle los zooms Dos flash en early game Contra una Jinx bardo Le quitas un montón De prioridad Le quitas un montón De presión en la línea Y además El hecho de pillarme el TP Ha hecho como que Cuando... Cuando ellos estaban Backeando, ¿no? Yo he venido con full vida Y es como Buah, pues ahí me puedo mover Es cuando me movía Por el Graves y tal Pero claro Podía salir O podía no salir Ciertamente lo digo Al final salió Me gustaría tirarme, ¿eh? Pero... No sé, no sé No sé si... No sé si voy a poder Destruirlo o no En esta wave Ya sé que me voy a tirar En esta wave Si se sigue la... La Jinx Podría intentarlo Buena ¡No, hombre, no! ¡Cuántos son! Ok ¿Placeo? ¡Oh, my God! ¡Me he ido! ¿Dónde te sentaste? ¿Qué es esto, tío? Por favor O sea, cuánta gente viene A ver A ver No tirar el prender Y darse a la Kaylin Me ha servido para sobrevivir Eso te lo digo, ¿eh? Porque si le llego a meter un prender A la... A la Jinx Yo me hubiese muerto segurísimo Pero de esta forma No me he muerto Y han perdido mucho tiempo Pensad que ha venido Eh... Literalmente cuatro bots Con TPS y todo En realidad es worth ¿Va esto es worth, tío? Es worth, es worth Obviamente que es worth Pero... Es una putada Es una putada Porque han venido todos Pero en realidad es worth Son cuatro botlane Un montón de plaquitas En botlane están súper tirados Timo ha ganado un montón Ahora mismo con esto Eh... Vale, voy por a medio Son cuatro Voy a tirarme el... El exhaust ¿Se lo tiro? Mmm... Me ha flasheado Bueno El exhaust ha sido A ver si cuela, ¿no? A ver si cuela Estaba ahí la posibilidad No era mala No era mala Está claro Pero... Era muy difícil Era muy difícil Salvarle Eh... Vale Se están bajando Todos Literalmente A ver si se me viene esto Ahí está Espero que no se muera La Kaylin Sabiendo que estaban llegando Vale Eso no está mal Eh... Imagino que aquí tendrán algo Guard Vale 15 segunditos para... Para mi ultimate La Kaylin Sigue sin tener flash La Kaylin Ya tiene preferencia Por cierta acabada O sea Vamos muy bien El Rakan este Lo bueno es que Ya te digo Te mueves muchísimo Porque como vas con los zooms Y vas con el Nimbus Cloak Es como que tienes un montonazo De movilidad permanente O sea Ya he tirado Siete zoom Bueno Se dice pronto Pero... No es poco No es poco Para nada Vale Es bueno Buenísima 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 Está muy bien Me había quedado ahí Con las trampas de... De la Jinx Ahora imagínate Si llego a tener Por ejemplo El... El cleanse Pues mucho más fácil Y... Y no pasa nada Pero claro Están viniendo Están viniendo Están viniendo Vale No, no, no vienen No vienen Sanidad final para atrás Ok Está bien A este no creo que podamos Hacerle nada Ahora mismo Que lleva Va simplemente con las botas Y tal Pero... No sé Como que aguanta un montón ¿No? Me da la sensación De que es super tanque El bardo Deberíamos intentar Hacer el dragón Este Reset for Drake Deberíamos de resetear Para el dragón Si, si, si Reset para el dragón Es lo suyo La verdad 1700 de oro Preferencia acabada Encima La kinin va volando O sea Ya os digo Esta partida Las runas que me he pillado Han sido perfectas Porque Por todo lo que ha pasado ¿No? O sea Hemos tenido también Un poco de... De cabeza De sabemos que tenemos esto Vamos a forzar un montón Podría haber jugado mucho mejor ¿Eh? También O sea Creo que he tenido errores Esta partida Obviamente Podría haber jugado mejor En algunos puntos ¡Ojo! ¡Uh! Bueno play ¿Eh? Bueno play Nice try Nice try Ha sido un buen No play Si le llega a salir Ahí eso Perfecto Flipas Pero si Lo que os comento Podría haber jugado mejor En algunas partes Pero oye Tampoco está mal ¿Sabes? Y me acaba de meter Un ward Casi los manda A hierro 4 Dice Si Casi les mete Lo play De la leche Con el humo Y tal Bueno yo creo que Obnoxious El humo De graves Un poco Un poco Vale cambio pink Si voy a cambiarme el pink Esto por aquí Para que le pegue más La Kaylin Metemos wards Me gustaría guardear También esta zona A ver si podemos darle La plantita Le va a dar la Kaylin Imagino Ahí está Vale Meto yo esto Tenemos el azul Ahora podemos intentar Hacerlo en breves Yo voy a cambiarme Voy a cambiarme Esto El spellbook O aún no Nada De momento lo voy a dejar De momento lo voy a dejar O no Uf Me vale la pena Tal vez No tenemos Geal No tenemos Geal Vale No me digas Hombre No me digas Que se nos van Todos Que es esto Tío Esto es una broma Se nos ha ido El Lee Sin El Kasedin Pues bueno Locura amigos Vale Te la doy Te la doy Perfecto Bueno Un Loki ¿Sabes? Ojo El Dolce Estoy ando Llego Ahí tienes velocidad Perfecto Buenísima Buenísima La velocidad Ahí con el Con el buen Geal Está broken Esto eh Está muy broken Nueve 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 Nimbus Que llevo Madre mía Que locura Que locura Que locura Es que la velocidad De movimiento Y todo se nota Se nota mucho Además vamos a pillar A suurelias de primeras Pero voy a decirlo Podría haber jugado mejor Esta partida En muchos Muchos aspectos También No está jugando nada mal El equipo enemigo O sea Está jugando Muy bien Porque Nos la están liando El Kassadin y el Lee Sin Se nos han escapado ya Un montón de veces Pero bueno Dentro que cabe Es lo que hay Eh Siendo Vale Normal Te juro Te tanqueo Ojo el stun Guay O nos vamos a morir O hay que correr Vale, vale Hay que correr Hay que correr Bueno Hemos salvado a Kaylin Está guay Está guay La Jinx también se fue Pero bueno Prefiero que Prefiero que se salga de mi Kaylin Pensad que Es un shutdown ¿Sabes? Son 700 de oro Así que Está bien Nice Eh Vale Acabamos de suurelias Como veis Ya estamos cambiando un poquito La build de normal Vale Por lo general Me hubiese comprado La Teneas Pero bueno Vamos a pillarnos el suurelias Vamos a pillarnos también el La redención Creo que está Creo que está bastante bien Vale Pillarlo de De esta forma Tenemos un montón de utility Vale O sea Este Rakan es full utility Literal Está divertido Y si lo siguiente Depende Vale Puedo pillarme O TP de nuevo Puedo pillarme Cleanse Es buena opción también Está yendo el Kasadin Pero yo voy a la vez ¿Eh? Podemos hacer algo No del todo No del todo La verdad Voy a meter War Por si acaso Dudo que me One shoten Ahora mismo O sea Yo aguanto Aguanto Con lo que llevo Aguanto lo suyo Si lo pillas Está ahí el Lee Sin Por cierto Vale Estaba ahí el Lee Sin Por eso no quería hacer El combo entero Vale Lo había visto con Con mi talisman Ahí estaba Si lo he visto con mi talisman No me la quería jugar Eh Con Deberíamos de forzar Heraldo O sea Estar en Estar en bot Ahora mismo Por parte de la Kaelin Es irrelevante ¿Sabéis? Da un shutdown Muy gordo Siendo Como es Esta Partida y tal Hay que jugarla bastante bien Si queremos ganar Y eso ya os digo Es un throw Quedarse en En solo lane Con una Kaelin Con shutdown Y tal Es throw Podemos esperar a alguien También Lee Sin O algo así No nos vendría más del todo Tiene que venir a alguien Diría yo Vaya Puede empezar también Con una Q ¿No? Vale Lee Sin está Vale 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 Oh Tiene ping Que lástima Si no llega a ser por el ping Ese Le esperábamos Si ahora podemos ir del tirón Está bien Una lástima Pero bueno El pinky Bueno La visión ¿No? La visión de partidas ¿No? En este caso Les ha dado que no matemos Por ejemplo A bardo feixe O Lee Sin feixe O algo del estilo A ver Cuidado Ecomio Nos estamos haciendo esto Aunque este ya va a ser de gratis Lo siguiente va a ser el dragón Lo necesitamos sí o sí ¿Eh? 50 segundos Para un tercer dragón Para ellos No me gusta O sea Hay que Hay que llevárselo Primero vamos a tirar la torre Eso sí La Kivin No debería morir También Hay TP Vale TP de casa Aunque creo que la torre La tiramos seguro Vale Ok Hay que correr Hay que correr Hay que correr Está bien Está bien Vi Vi Eso es malo Bueno Flash Otro flash Me ha stuneado Hola Ese stun Se ha muerto Igualmente Me ha stuneado El bardo Ahí un poco falso Se ha muerto Porque el grave Lo ha matado Con el rojo Aún así Puede ser mejor Puede ser mejor Siempre se puede jugar mejor Pero está bien Vale Vamos a pillar esto La Kivin Se está haciendo El dragón A ver Realmente Esto ha salido bien Ha sido un 2 3x3 Ha sido un 3x3 Porque a la Kivin Mato un 1 vs 1 Y se llevó el dragón O sea 3x3 Más dragón Y torre Te lo compro Te lo compro Te lo compro Está muy bien La verdad Está muy bien Pero Qué rabia Qué rabia Tío Soy sad Oh No tengo para poder Tirar el TP Estoy yendo igualmente Andando A ver si Hacemos algo Puedo tirar Fantasma También Aunque lo mata Él No Vale Genial 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 Muy bien Está esto Me he tirado Fantasma A ver si llego Vale Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Pues nada Fantasma Que no sirve de nada Pero bueno Las intenciones Son buenas Intentas a ver Si puedes Sevalvar a alguien O lo que sea No tienen flash Ninguno Ahora mismo Ni el Kasadin Ni el Gnar Ni el Lee Sin Esos Todos flashearon El Gnar También flashearon Sí, sí, sí O sea Estos han flasheado Los tres No flashes Aquí A lo mejor Tienen visión Eso me ha visto Eso me ha visto seguro Hay que acompañar De la Kaylin También O sea La Kaylin va muy bien En la partida Creo que si hacemos Full build No estamos ni tan mal Va a tirar una Q Imagino Está claro Ok Zoneamos Traps Podemos Podemos trapear Con la zona O sea Podemos zonear Con las Con las trampitas Y tal Ha tirado La E al revés Vale Pues Herado Que nos lo van a tirar Bueno Va a meter el cabezazo Ok Va a intentar tirar Ulti El bardo Imagino Ahora No me muevo Gente Madre mía Pero así Está claro Está claro Era muy obvio Era muy obvio Se morirá esto Sí que se muere Bueno Estoy muerto Sí que me muero Ojo Ojo Oh Se ha ido por arriba Fuck ¿Lo matas? Nah No lo mata Ha estado close Fuck La Kaling Se ha posicionado muy mal O sea Se ha posicionado Extremamente mal Yo no puedo defender De eso O sea Es imposible Es imposible Tiene mucho rango Era normal Que Que el bardo Tía ese ulti Ahí Creo que si flashea La Kaling Ya está ¿No? O sea Flash y punto Creo que estaba bien Pero bueno Vale Acabamos redención Podemos hacer Nashor En realidad O sea El Graves No va mal Como para rushear Un Nashor Por ejemplo ¿Sabéis? Yo tengo Smile también Tenemos ya el TP Otra vez Para pillarlo Es aquí Ok Aquí no han puesto Ward en teoría Eso creo Vale Jinx está ahí Deberíamos de iniciar algo Voy a ponerme ahí Cleanse Deberíamos de iniciar De alguna forma No, no No está guardeado eso Puedo dar la vuelta También Vale Eso es bueno Esto es bastante bueno Creo ¿Y vamos a este? ¡No me digas! Sin el muro Nice Puedo ir a por el Nashor En verdad Deberíamos ir a por el Nashor En vez de estar Esperando No he tirado el Cleanse Porque no me No me han stuneado Ni me han hecho nada Pero No vamos a ir al Nashor Dragón en breves Además Era hacer Nashor Ese ejemplo Pues nada Estoy yendo Intento Intento Bueno Hacer el shotgun Si nadie me sigue Pues F también Pero bueno Está bien Tengo flash ahora Yo os imagino que también A ver Lo que ha pasado ahí Es que yo tenía que ir a por el Kasadin ¿Vale? O sea Si yo dejo Que el Kasadin Se haga lo que quiera Mal vamos ¿Vale? Entonces mi intención Lo mejor que puedo hacer Es molestar Al Kasadin Y que no No vayan de gratis A por él Rusheamos y nos vamos O sea Lo hacemos de gratis esto Deberíamos de poder escapar Yo creo Depende Bueno pues no No Pues tardaron un poquito Pero bueno Están en el otro lado del mapa No creo que Vayan a ir a por el Nashor Es worth It's fine Está bien Está bastante bien Pero Si o sea Cuando juguéis Un campeón como Rakan Por ejemplo Tenéis que ir de tirón A defenderle ¿Vale? O sea A molestar Hay que vaya bien de ellos En este caso Kasadin Hay que hacer todo lo posible Para que no juegue Al menos en la teamfight Porque por mucho que quieras Si no ¿Qué haces? ¿Sabes? Contra 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 el Tú no puedes hacer nada Las cosas como son Vale Voy a tirar la redención Nice Está bien Un motor a la de Karrim Está bastante guay Ojo Ojo Último Se muere No No se muere Se va a quedar a un hit Nice Le jugamos bien Le jugamos bien Si señor Le hemos jugado bien Vale Voy a ir a por el Z Z Z que es lo necesito Me doy cuenta que Joder Necesito ese tank En esa agenda Pero hemos matado a los dos Dos por mi Mato a la de Karrim Está genial Encima el Lee Sin También se va a acabar muriendo Imagino Tarde temprano Se tiene que morir Uy Nada Está muerto Está muerto Nice Buenísimo Ahora sí Ahora sí Nashor No me digáis Que no vamos a hacer un Nashor La madre que os parió Voy a cambiar Y voy a ir con el GP Vamos allá Vale Está eso Estoy bien Estoy bien No os preocupéis Tenemos visión ahora Con el Pinky Así que no debería De robárnoslo No debería No No debería Pero bueno Nos lo roban sin visión Pues ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes? O sea Sin visión Literalmente sin visión Y una ulti de Jinx O sea Sin comentarios No, no voy a decir nada Sin comentarios Ok Pues Nada Supongo ¿Cómo es que pasan? Sigue siendo winnable Sí Pero Puff Casadin Le queda poco para el 16 Y al 16 Sí que no creo que sea winnable ¿Sabes? Ahí sí que lo veo muy difícil 16 Contra un Casadin Lo veo Extremadamente difícil No os voy a engañar Porque Tenemos campeones Un poquito más De De early ¿No? Sobre todo El El Pantheon Es full early Contra el Casadin ¿Deberíamos de poder matarlo? Bueno Va a correr un montón Pero ¿Quién sabe? A lo mejor lo pillamos Nah Lo veo muy difícil Podemos ir a por los dragones También Quedan Dos Uh Se ha quedado Pues Imagino que vamos a por él Vamos a poder Matarlo Vaya Le he metido la ulti ¿Vale? Ni me la Ni me lo pienso Ni me lo pienso Pensad que es Es un Casadin Cuanto menos le des la opción De Hacer el turnaround ¿No? Mejor La verdad Va a ir con ulti Si vas con ulti Te meto aquí Una redención No está mal ¿Eh? O se va a ir otra vez A uno ¡Vale! Se murió Nice ¿Me llevo el gordete? Pues no sé que no Vale, 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 vale Me gusta el Como de redención Y tal Estamos cazándolos Literalmente Estamos cazándolos Ahora vamos a cazar También al Al NAR O sea Esto Full cazadas Permanente Si está muerto Está muerto O al menos Yo creo que deberíamos De poder pillarlo Fácil Ahí está Voy a meterle el prender No me importa Va a tirar la ulti ahora He tirado la E Pero Me ha Me ha tirado igual Aún así Se nos muere Genial Ulti de bardo Que no hace nada 45 segundos para el dragón Good rate Deberíamos hacerlo Compañeros Vale, cambiamos Cambiamos esto Turación Exhaust Creo que Exhaust es lo suyo ¿Vale? Contra el Kasadin Creo que va a venir Bastante bien La verdad Contra el Kasadin Es muy bueno El Exhaust Porque le falta Un level Para ser Kasadin Pero Yo confío ¿Vale? Yo confío Creo que el equipo No está jugando nada mal Así que Confiar en ese sentido Es bueno Es bueno Hacemos la confiación F gordeta Uff Se muere Oh my god ¿En serio? Vale, vale, vale Me gusta Cambiamos, cambiamos Cambiamos Por si acaso quieren pelear Si quieren pelearlo Que puede ser A ver, lo dudo Porque se les acaba de morir El jungla, ¿sabes? Pero nunca se sabe La gente está un poco loca La verdad Mi ulti tiene que ser A por el Kasadin ¿Vale? Ahí está Exhaust Perfecto 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 Hacemos esto Fallamos Auto Muerto Muerto Genial Vaqueamos Si Podemos seguir En verdad Vaquear Más que nada Para apoyar Y tal Pero Nada, nada Creo que Aquí no debería haber Nadie Pero habéis visto Vamos a por el Kasadin Del tirón La ulti Todo el rato Tiene que ser A por el Kasadin Ese que hace daño ¿Vale? Igual que antes Cuando pasó esto Que el NAR Se tiró contra 4 Pero Nosotros tenemos que hacer Todo lo posible Para que Si el NAR O cualquier equipo enemigo Molesta nuestra backend Que puede ser Todo el mundo Menos nosotros Literalmente Nosotros tenemos que ir A por A por su carry ¿Vale? Como la Jinx Aún No es tan tan bestia Dentro de poco lo será Pero aún no es tan importante El Kasadin Si hacemos que sea inútil Mejor la verdad ¡Se ha muerto! ¿Cómo se ha muerto? Voy a tirar esto Vale, aquí nos morimos todos Aquí nos morimos todos No sé cómo se ha muerto La Kaylin Sinceramente No lo sé Pero mi Graves Creo que Va por el mismo camino Yo ahí No te puedo ayudar Qué va, qué va No te puedo ayudar Es imposible Si tuviese la ulti Sí, con ulti Creo que hacemos el Hacemos el turnaround ¿No? Pero sin la ulti Es imposible Sí La Kaylin No sé lo que ha hecho O sea Ha seguido por bot Pero ha seguido como Dos torres enteras Ha sido bastante troll Bueno, no van a acabar Pero sí que se van a Van a llevar Inhumidor de gratis Eso 100% Estamos en las mismas Está muerto Genial ¡Oh! Oh, close Tenemos TPS Buenísimo Seguimos, eh Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Adelante, adelante Vale TC Van a venir nuestros compañeros Los llamamos 5 segundos En cuanto tenga visión Ahí está Visión ¡Oh, Dios mío! No quiero No quiero gastar el flash Vale, vale, vale 30 segundos para Nada, nada, nada 30 segundos Go, go Nash Nashor Está bien, eh Pero otra vez lo mismo Todo el rato por el casa Dino, o sea Mi ulti tiene que ser Lo más pesado Y diréis ¿Por qué no ha sido por el Lee Sin? Lee Sin es irrelevante O sea Lee Sin que ha hecho Ha tirado un combo para atrás Y... Y ya está O sea, no ha hecho nada más O sea, Lee Sin no pega realmente ¿Sabes? Y no aguanta Es como un muñón ¿Vale? Ahora mismo es un muñón Bastante Así que En realidad Si vais a por el Kasadin Y fuera Y digo Kasadin Como si fuese una Oriana O fuese un Feet ¿Vale? Tenéis que ser el que moleste Ahora no, eh Esta vez Va a ser que no Encima nos viene el dragón En dos minutitos Así que Esto está genial 18 de... 18 de Nimbus Claw Que eso es brutal Eh, está el Kasadin No me quiero vaquear Está el Kasadin por aquí No quiero vaquearme Por si acaso Pero pillarle Ojo, eh Nah, qué va, tío Qué va, qué va Para atrás, para atrás Un tribun Un minuto Uy, Drake Hay que esperar al dragón Y ya está, eh Tampoco hay que volverse Loquísimo Voy a pillarme la poción Poción de Iron Pillamos tenacidad adicional Pillamos cositas Ahora sí que estamos jugando O sea En realidad Creo que esta partida Hemos jugado bien Pero Hemos podido hacer cosas mejor O sea De las cosas que hemos hecho bien Podríamos haberla hecho incluso mejor ¿Sabéis? Pero aún así Creo que bastante clean Creo que estamos jugando bastante Decentes, ¿no? No increíbles Pero sí que decentes Al menos como para ganar esto Eh Vale ¿Qué me pillo? ¿Un smite? ¿Me puedo pillar un smite? Curación Tiene eso Voy a pillarme el smite ¿Por qué no? Cuidado Bien por detrás Voy a pillar el Surelias Quiero que tengan velocidad de movimiento Este está muerto Vale Casi en esta atrás Vale Redención Nos ponemos todos full vida Genial Vale pues Smite ¿Qué se me va a ir? ¿Podríamos intentar acabar? Sí Yo voy a forzar ahora Voy a poner esto Con la kill Qué buena Qué buena Qué buena Se ha burseado Literal Se ha burseado Pues te mueres amigo Voy a flasear para atrás Pero aguanto que no veas El narke se va a morir Perfecto Y esta partida Que se va a acabar Esta partida se va a acabar Pero Ha estado close Madre mía Ha estado close Podríamos haber ido a por el dragón La verdad A ver Ha sido como Muy caótica al final Pero me ha gustado Porque Me ha gustado Porque se ha hecho el Se ha hecho el Nashor Y han querido ir a acabar a medio Ha estado bien Ya digo Muy locura Por muchas partes O sea Bastante buena Me ha gustado Ha sido Ha estado chida Ha estado chida la game Pero bueno Espero que os haya gustado la partidita Lo de Nimus Lo de Nimus Glow con Con esto Creo que Es una pasada El smite al final Pues No me ha servido No realmente O sea Yo me quería pillar El smite Para robar el dragón No me fiaba De mi ADK O sea De mi jungla Después de que le robasen eso Pero igualmente Ha jugado bien todo el equipo El Kasadin Ha intentado tirarlo de carro Level 16 Pero muy difícil Igualmente 19 Summoners Que hemos gastado al final En la partida Es mucho Os lo digo Es muchísimo Esa build Es muy distinta O No es que sea muy distinta La que suelo jugar Porque Si que es verdad Que me suelo pillar Todos estos ítems Pero Si que es distinto A la Digamos A la itemización Al momento en el que Pillamos cada uno Por ejemplo De normal Suelo ir Lo sé que es de primera Su Ateneas Y esta partida Me he pillado Suurelias Porque lo que quiero Es utilidad Dar ese extra De movilidad Para Rakan Jugar mucho Con los Nimbus Clow Con los sumones Que me vienen Del librito Y esas cosas ¿No? Celeridad Para moverme De línea Ya os digo Ha sido un poco Un poco caótico Pero me ha gustado mucho Sobre todo El focus O sea Nuestro focus Claro No era la Jinx Ni era el Lissi Ni era el NAR Era siempre el Kasadin Y creo que le hemos hecho Bastante la vida imposible En ese sentido No ha podido jugar Como él debería De haber jugado ¿No? Pero bueno Quitando los errores Como por ejemplo Que el Teemo Se quedaba arriba Y se moría O la Killing Se quedaba en bot Demasiado Brextend Y se moría Quitando esas cosas Que yo también he tenido Creo que es una partida Bastante buena Y poco más Espero que os haya gustado Chavales Un placer como siempre Dadle un buen like Y nos vemos en el siguiente Adiós